Hoy tenemos nueva información de Mabuika, el personaje más esperado por toda la comunidad de Genshin Impact. Este va a ser el último vídeo que haga hasta que tengamos información sólida del personaje, ya que queda un mes exactamente para que se liquee la beta de la 5.3 y tengamos el kit real del Arconte. Pero hasta entonces ha salido nueva información que nos dice que Mabuika puede romper y rescatar soportes antiguos y quizá algunos carries. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Gordino. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Y recordad, like, suscribirse con campanita, no cuesta nada, totalmente gratis. Recomienda el vídeo, posiciona el canal, crecemos un montón. Así que gracias por todo el cariño y el apoyo. Qué hype y también gracias sobre todo por este momento de la 5.1 donde quizá hasta que llegue la 5.2 se llama mapa. Pues está un poco vacía concretamente la versión, pero igual toda la comunidad sigue haciendo ahí el apoyo y el aguante a los creadores. Y vamos con esta nueva información totalmente loca de Mabuika. Pues bien, antes de nada dejarme en los comentarios qué pensáis si os digo que van a intentar hacer que un soporte no sólo sea seguramente de nuevo uno de los mejores personajes de Genshin, pero esto tampoco es una cosa exagerada, sino que es parte del power creep para vender, sino que la idea actual en los bocetos del desarrollo de Hojoverse es que reviva y que le dé un nuevo potencial a muchísimos personajes antiguos a través de dos mecánicas que conocemos todos en Natlan. Pues esta es la nueva información que tiene Mabuika. Antes de nada, hay también nueva información sobre cómo es como montura y sobre todo recordemos lo que como mínimo podemos especular y la gente ya está bastante segura que puede llegar a hacer. Y es básicamente que es una Xiangling de 5 estrellas, en teoría y puede ser DPS y me lavo las manos y funenme otra vez, me funen ya cada semana. Y lo que sí sabemos mínimamente aparte de esto es que por supuesto va a ser la mejor alternativa y el mejor soporte para Mualani, a día de hoy se juega con Xiangling y la mejor alternativa y soporte para Kinnich, a día de hoy se juega con Xiangling, que seguramente sea un power creep al equipo Raiden National, cosa que ya ha sido power creepado sumando este bono a las reacciones, electro y sobrecarga, que ya es una cosa segura y fija para la 5.2. Y que por último, sabemos por todos los arcontes que tendrá cooldown de 15 segundos para mejorar a Xiangling, que tiene 20, que posiblemente su fuente de pyro sea con la elemental y no con la ulti para mejorar a Xiangling y que genere más partículas que Xiangling fuera del campo. Y aquí viene el punto, que aplicará un poquito menos que Xiangling porque esto nos habilitaría combos más sólidas con Kinnich y concretamente algunos que otros equipos aparte que Xiangling como aplica mucho pyro para nivelar y balancear sus vaporizados porque está muy fuerte, pues básicamente Mabuika con esta aplicación un poquito menos de pyro nos permita generar nuevos equipos con más daño total. Ahora, ¿cuál es la información nueva? Sí, hay que hacer un recordatorio para establecer y saber que hay información hasta ahora con Mabuika. Lo nuevo, damas y caballeros, Mabuika se dice que aparte del tema de la moto, que yo creo que ya todos y todas lo tenemos muy claro, resulta que puede englobar todas las monturas actuales que conoceríamos hasta la 5.3 en Natlan. Recordemos que en Natlan tenemos tres tribus y tres monturas en la 5.0 y 5.1. En la 5.2 ya nos han contado en la 5.1 que habrá dos más que son la tribu de Chaska y la tribu de Ororón. Hay ya leaks y gameplay de esto que os recomiendo ir a ver aquí en el disco, lo reaccionando en directo, lo hemos reaccionado ya un par de veces y ya se saben porque están ligadas de la 5.2 las monturas. Tanto el Cucusaurio se llama, que es como el pajarito de la tribu de Chaska, como un murciélago de la tribu de Ororón, que básicamente te ayuda planeando y el pájaro de Chaska lo que hace es volar y de manera muy eficiente, por lo visto, y muy fluida. Pues se comenta que están programando a Mabuika para que tenga alguna especie de modo montura que puedas alternar entre lo que prefieras. Si bien escalar como la tribu de los Vástagos del Eco, es decir, la tribu Geo, si bien balancearte como la tribu de Kinnich, es decir, hacer la del Spider-Man, si bien ir por el agua tranquilamente o si bien alternar algunas opciones de vuelo y planeo como tiene y nos vendrá la tribu de Chaska y de Ororón en la 5.2. Y faltaría una tribu para ese entonces, que es la de Jansan, que es la Electro, y no sabemos qué puedo hacer por ahí. La cosa es que Mabuika se supone que engloba todas las monturas. Y punto. No voy a darle más vuelta al asunto, porque a los creadores de contenido se nos suele dar bien alargar, pero no. En este vídeo somos concisos y vamos al punto de cómo puede Mabuika revivir soportes antiguos. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de LUTVAR. Hoy, gracias al equipo, equipazo del canal y gracias a LUTVAR por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a LUTVAR por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Pues bien, la última información dice, aparte de esto, que están trabajando en Hojovers, que, básicamente, aparte de hacer todo esto anterior, que sea el Power Grid de Xiangling 5 estrellas, en teoría se está barajando que Mabuika active el estado de bendición noctámbula a todos los miembros del equipo. Esto facilitaría acumular, concretamente en Mualani y Kinnich, las pasivas de los talentos que a más burst noctámbulo más daño pueden llegar a hacer. En el caso de Mualani se acumulan hasta 3 cargas y, a día de hoy, no es posible activar 3 cargas en una rotación natural para maximizar el daño de su ulti. En el caso de Kinnich tiene 2 cargas por cada cañonazo, pero puedes llegar a hacer 10 cañonazos por rotación y cada carga es independiente. Con lo cual, Kinnich podría llegar a acumular hasta 10 cargas por rotación, cosa que a día de hoy acumula apenas 2 o 3 haciendo cosas raras. Así que dice que todos los personajes van a ganar noctambulismo y aquí no sólo viene esta pequeña explicación de que los carries de Natlan se puedan ver beneficiados, sino que al todos los personajes de Natlan poder entrar en estado de noctambulismo, el set de Natlan lo podrían activar todos los soportes del juego. Y aquí dos cosas muy importantes. Número 1. Haré un vídeo aparte si esto se confirma cuando salga la beta de la 5.3 de qué soportes podrían mejorar con este set y cuáles, ¿no? Porque a lo mejor te interesa combinar un Bennett Nobleza con otro soporte que lleve este set y no siempre llevar por ejemplo a Bennett con este set, porque ya me veo a la gente diciendo, ¿es mejor que el Nobleza? Pues bueno, se hablará en el futuro. Y número 2. Es verdad que a día de hoy hay soportes que no están nada mal, pero que es verdad que podrían mejorar mucho poniendo este set, como por ejemplo una Chebrux. Imaginar Chebrux en equipos de sobrecarga, que en vez de poner un Nobleza, o que le puedas poner Nobleza a otro personaje, o que bueno, 20% de ataque tampoco es mucho, le ponga este set que te dé pues 40% daño elemental a todo el equipo, porque Chebrux concretamente, que es un personaje de una sola reacción, te permite, te permitiría activar este set 40% a todo el equipo, a los Electros y a los Piros. Es un ejemplo el tema de Chebrux, pero se podría aplicar a más personajes que podrían venir muy bien, ya que antes muchos personajes eran solo fuertes por el sombra verde y punto, como los anemos en general, porque lo activan. Pero a día de hoy pudiendo, entre comillas, hacer activar este set con la mayoría de soportes del juego, podría haber un cambio interesante de meta y muchos personajes antiguos, como soportes que ya hacen un par de cosas decente pero no tan útiles, si les sumamos este set pueden convertirse en muy útiles. Segundo punto, para ir concisos y al grano. Se dice, porque esto del activar noctambulismo activaría el set de soportes. Recordemos que el set de carries lo que hace es que te da 40 de probabilidad al personaje que lo lleva, carry en campo, si pierde puntos de noctambulismo. No es lo mismo entrar en estado de bendición noctámbula que perder puntos. Para perder puntos hay que ganarlos y para ganarlos hay pasivas como Mualani y Kinnich, que tienen la barrita, que los ganan y los pierden según lo que hagan. Mualani, por ejemplo, sabéis que según activas tienes 60 y va bajando y si recoges los peces vuelves a subir para poder hacer más cargados. Kinnich empiezas con cero pero según las reacciones de quemadura o lo que golpes y demás si entres en la zona gana puntos y cuando se llena la barra tiras un cañonazo y los pierdes y es donde ganas la probabilidad. Por eso Kinnich lo que hace es tirar un cañonazo, luego la ulti y otro cañonazo. Por eso no tiras la ulti al principio de la rotación, para activar el set y que la ulti tenga esa probabilidad. El punto, que también se dice que Mabuika es posible que también le dé cierta cantidad de puntos de noctambulismo a todo el equipo a modo de bufo de ataque, como hace Bennett a todo el equipo, pero Mabuika va a hacer que todo el equipo tenga una cantidad de puntos de noctambulismo a modo de bufo de ataque y que con el tiempo o la cantidad de hits estos puntos vayan bajando. Lo que nos permitiría, número uno, pues un bufo global a todo el equipo de ataque, normal, es un arconte, al igual que Nahida bufa la maestría y Furina bufa el daño infligido del equipo y Raiden bufa el daño de las ultis del equipo, pues Mabuika tendrá que tener alguna mecánica de bufar el ataque del equipo ya que el piro va con ataque, la consonancia piro da ataque, los personajes piro y casi todos van con ataque, Arlequino a más ataque, más daño de ataques normales, Bennett bufa el ataque, Xiangling bufa el ataque con el Uova, ataque piro, piro ataque, facilito. Y esta mecánica que se está diciendo de que haga perder puntos de noctambulismo a todo el equipo, también es una especie de metáfora de la mecánica de Furina con perder vida y el cazador fantasmal, solo que este set 15 años infligido, 40 de probabilidad, es mejor que el cazador fantasmal y a lo mejor muchos carries del juego que por muy buen set que tengan no superan el set de Obsidiana, que es el set de Natlan que está aquí en pantalla, pues puedan mejorar ya que personajes o carries antiguos con este set y con un equipo con Mabuika puedan dar un nuevo techo de daño y cambiar totalmente todo el meta de Genshin Impact. ¡Hala! Ya está, este es el vídeo. Ahí os dejo la bombita y esto es lo que se está hablando, cuidado porque hasta que no salga Mabuika, digamos, definitiva en la beta de la 5.3 dentro de un mes. Este es el último vídeo de Mabuika y esto son solo especulaciones, pero son interesantes y son noticias y son fuentes que por suerte siempre nos han traído bastantes buenas noticias y que puede cambiar, así que muchísimo cuidado y por eso lo digo, lo digo al principio y lo digo al final, son todo leaks y especulaciones, pero cuadra bastante con lo que podría llegar y si fuese algo así sería muy positivo para la comunidad. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo, alguien dirá, Phil esos pelos, hoy no me he peinado, ¿qué pasa? Los pelos están así porque me apetece. Como decía, gracias por todo el apoyo, por el cariño, los likes, suscribirse con campanita, por todos los comentarios, por todo lo que hacéis en todas las redes sociales del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, nos sigáis miñimiñis y chaito. Chau.